No hay plata, mole, pero que mentido, me dijo que queremos ir a esquiar. Bueno, cambió el día hoy, eh. Otra cosa. Hola. No hay viento, no hace frío, estamos en cumbre. ¿Qué más? Una pista que se abre acá abajo que antes no estaba. Una vista espectacular, tenemos la pasada ahí. Está llegando la gente. Así que bueno, vamos a hacer una tiradita por ahí, la bajada esa. Y después nos vemos abajo tomando un café. Obvio. ¿Vamos?